¡Suscríbete al canal! 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 No trato de topar el puente. Nunca intentaría topar el puente. Quédate, el maldito puente. ¡Se acerque a la muerte! ¡Listo! ¡Mierdes! ¡Ataquen! ¡Se acerque a la muerte! ¡Santengan la posición! ¡Muy bien! ¡El brazo me tratará! ¡Te destrozó! ¡Puedes quedarte fuerte! ¡Mirad aquí! ¡Han visto todas las peores! ¡Puedes quedarlo temprote! ¡Manténganse firmes! ¡Conocerás el dolor! ¡Escrase! ¿Qué te pasa, diabos de la batalla? ¡Quiero el fuerte! ¡Arrodíllate, orto! ¡Yo soy tu amo, oro! ¡No es otra peor! ¡No es otra peor! ¡No! ¡¿Es que no salió eso?! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arrodíllate! ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras lo luchemos, recuerda Sufriré más dolor del que siquiera puedes imaginar La armadura de la torre lo infligirá ¡No te ves bien, hermano! ¿Te gusta esto? ¡Ayúdenme! ¡Como nuevo! ¡Es hora de comer! ¡Permanece! Tus patéticas armas no me asustan Encerrado en la armadura de la torre Conozco un dolor más grande que el que tu hoja pueda infligir ¡Eres Tío! ¡Ahora me sirves! Estás ante... La torre ¡Puedes quedarte fuerte! ¡No te atrevan a huir! Y esto consigo Por no hacer caso a mis grandes instintos Coisas 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 Ahí está el hombre en persona. La aparición. Eres un idiota si crees que te dejaré tener mi fuerte. Todavía no lo sabes, pero ya es mío. Ya no eres tan presumido. ¡Ah, no me! 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 ¡Ute unirás a mí! ¡Mi vida por ti! ¡Ah, no me! 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 ¡Ah! Gracias.